50 días de protesta, mañana nuevamente se reactiva todo acá en Apurima. Sí, es un gran logro, lo anuncié en la mañana, nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza y creo que es la esperanza de todo el pueblo peruano. Esto veo de que hayan acordado tanto el Ejecutivo como los comuneros, una tregua de 30 días. Vamos a continuación a escuchar las declaraciones del Ministro de Justicia, Félix Chero. Escuchemos. Exitosa. Hay que señalar que ellos han estado precisamente desde tempranas horas en un diálogo conjuntamente con los comuneros para de esta manera llegar a un acuerdo y es de esta manera que ya se ha dado una tregua de 30 días para que de esta manera pueda la minera MMG, Las Bambas, reactivar y sobre todo pues continuar con sus actividades por estos días en el país. Escuchemos. Exitosa. Exitosa. Con Cuiri. Entonces, de iniciarse la explotación en esta zona, en este tajo, pues la comunidad que principalmente... Ya se reinician las actividades. Luego de 50 días de protesta, mañana nuevamente se reactiva todo acá en Apurima. Sí, es un gran logro. Lo anuncié en la mañana. Nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza y creo que es la esperanza de todo el pueblo peruano y es el compromiso del gobierno peruano de a través del entendimiento, del diálogo, solucionar los problemas más álgidos del país. Mañana se reactivan todas las actividades económicas, todas las actividades de las comunidades y también siendo consecuentes con nuestro compromiso, mañana se está levantando el estado de emergencia y queremos felicitar el comportamiento responsable de las comunidades, el comportamiento responsable de la empresa, la ayuda de la Defensoría del Pueblo que ha permitido este gran logro. Ahora, esta acta, ¿cuáles son los puntos que van a tener esta acta y que ya van a ser firmadas en breve? En específico, en primer lugar, las seis comunidades se comprometen a deponer y levantar toda medida de lucha, toda medida de fuerza garantizando el restablecimiento del orden y la paz social. La empresa se compromete a partir de mañana reactivar todos los negocios y las economías de los microempresarios y también la actividad minera y del 15 de junio al 15 de julio se están estableciendo las mesas técnicas por cada una de las comunidades para agendar lo prioritario y también programar las actividades que están pendientes como compromisos incumplidos. Y el Estado peruano se compromete desde mañana a levantar el estado de emergencia porque tiene que pasar por un Consejo de Ministros extraordinario, pero además se compromete a hacer el acompañamiento y seguimiento de cada una de las mesas técnicas con nuestro equipo para que se cumplan estos compromisos asumidos. Pero también se ha señalado que son 30 días la tregua. Si en esos 30 días no se cumple, los dirigentes, los presidentes nuevamente estarían retomando... Estarían evaluando el cumplimiento de los compromisos, eso es lo que han señalado. Yo creo que 30 días es prudente, es razonable y creo que esos 30 días solo será el inicio de agendar programáticamente todas las actividades que se tienen que trabajar con las comunidades. El Estado se está comprometiendo también llevar estas demandas al Consejo de Ministros. Bien, entonces siendo las 4 y 57 de la tarde, en estos momentos entonces ya se acaba de confirmar la noticia en Apurímac. A partir de mañana se van a reiniciar precisamente las actividades en la minera Las Mambas y de esta manera las seis comunidades han levantado todas sus medidas de fuerza y participan en este caso para poder de esta manera continuar con el desarrollo en esta parte sur del país y pues en estos momentos están firmando el acta, según nos menciona el corresponsal de Apurímac para que de esta manera puedan continuar las actividades. Ojo, solamente son 30 días los que van a dar una tregua los comuneros para poder tener otra mesa de diálogo y de esta manera reactivar la economía que se tiene en el país. La información entonces que se tiene a esta hora de la tarde, vamos a escuchar parte de esta mesa de diálogo que en estos momentos se está dando en Apurímac. Se ha decidido también el vocero del gobierno, el ministro. Bien, en estos momentos entonces se está firmando el acta, según nos reporta nuestro corresponsal de Apurímac. Ya se ha acordado esto, son 30 días de tregua que tiene el gobierno para que de esta manera pueda, pues, dialogar con los diferentes comuneros de esta parte de Apurímac, de la minera MMG Las Bambas. Ellos se han reunido desde tempranas horas con diferentes ministros para llegar a este acuerdo. También se está levantando el estado de emergencia, según tenemos entendidos por estos días. Y de esta manera, pues, ya se puede reactivar la economía en Apurímac y pueda trabajar esta minera Las Bambas en esta parte de El País. Cuatro y cincuenta y ocho de la tarde, esta es la información de último minuto. Entonces, ¿qué tenemos desde, pues, esta parte de El País? Vamos a escuchar rápidamente lo que viene hablando Edison Vargas. 30 días, entonces, de tregua, Edison Vargas, uno de los comuneros de Fuera Bamba, de Chalhuahuacho, también todos los que están inmiscuidos precisamente en esta acción que tiene para poder, pues, retornar a la normalidad en esta parte de Apurímac, están en estos momentos firmando el acta. Entonces, después de casi dos meses de haber estado paralizado, van a poder, a partir del día de mañana, retornar a sus actividades. Esta es la información que tenemos desde Apurímac, cuatro y cincuenta y nueve de la tarde. Continúe con nuestra programación.